Seguimos por Ruta 14, Cristian Klimiuk, concejal, finalmente llegó el día y ahora es una responsabilidad que hay que asumir. Sí señor, así es el tema, llegó el día. Ahora no hay mucha palabra, pero hay para agradecer al grupo, al grupo de la mejor opción, que me ayudó, que se formó, con un grupo muy hermoso, que el sublema es la mejor opción y gracias a ellos estamos acá y bueno, ahora gracias a mi familia también, gracias a todos por el voto y bueno, acá estamos a empezar en este momento a trabajar. Y a poner tu impronta y tu visión, vos venís del sector productivo, seguramente vas a trabajar desde ese lugar y también viendo todas las necesidades del pueblo. Sí, claro, obvio, yo creo que de todo, de todo punto de vista, yo soy más del tema del agro, pero yo creo que formamos un lindo grupo de concejales y entre todos vamos a laburar, cada uno su opinión y bueno, hay mucho en lo que hacer y esto recién empieza. Hay mucho para hacer, se vienen tiempos difíciles, pero ha cambiado el presidente a nivel nacional y eso da esperanza. Exactamente, esa es nuestra esperanza, que este presidente creo que necesitábamos un cambio porque, como dijo el señor exgobernador, la cosa no está fácil, no está fácil mismo y bueno, agachar el hombro y a laburar. Y ojalá que formemos un lindo grupo con el consejo y bueno, con el intendente al tratar de laburar, espalda con la espalda. Cristian Climio, muchas gracias por hablar con nosotros y felicitaciones, Cristian. Gracias, amigo, gracias y gracias a ustedes y gracias a todo el pueblo. Gracias.